Se acerca el día grande de las fiestas de Santa Olalla y los danzantes de la Hermandad del Cristo de la Calidad están de ensayos. Vamos a ver cómo bailan banderas y pintas con nuestra compañera Ana Cristina. Bueno, empezamos con una tradición del siglo XVIII que vamos a conocer hoy en Santa Olalla. Ana Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Pues sí, una tradición del siglo XVIII. Como bien dice, hoy estamos en Santa Olalla porque sus vecinos durante el fin de semana van a celebrar las fiestas más tradicionales del pueblo en honor al Santísimo Cristo de la Calidad. Como bien decía, tenemos por un lado el baile de las banderas, una tradición del siglo XVIII. Esta sí que la siguen manteniendo desde entonces. Nueve danzantes. Pero es que en el otro lado me acompaña, como tú también habías anunciado, el baile de las cintas, que es una tradición que se hacía en el pueblo pero que recuperaron en el 2018. Todo esto se lo vamos a contar, como siempre, en Ancha Castilla-La Mancha. Vemos aquí todas las banderas y movimiento, pero quien me acompaña es el presidente de la hermandad, Juan Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches. Digo que hoy estamos en el último ensayo y yo creo que se disfruta casi igual que el propio domingo. Sí, sí. Llevan casi un mes ensayando y ellos lo llevan con mucha devoción. Se está metiendo gente joven, como estáis viendo, porque hasta hace unos años solamente había una persona encargada de bailarla. Y bueno, ya se le da avanzada. Incluso ahora está su hija, que ha decidido tomar el relevo en nombre de su padre. Pero bueno, lo importante es ver a todos los pequeños, cómo están. Es importante, eso es el relevo generacional, porque es una fiesta muy importante, ¿no? Efectivamente. ¿Qué significa el Cristo de la Caridad para todas las personas de Santa Ana? Pues, se le tiene mucha devoción, porque tradicionalmente, antiguamente, se le pedía y se le sacaba en procesión, pues para cuando había, inicialmente cuando había una pandemia, o había escasez de agua, o venían cosechas, o venían maldadas, pues siempre se sacaba en procesión, pues para pedirle y rogarle para que todo estuviese en su normalidad. Juan Francisco, ¿tú en este caso cuánto tiempo llevas formando parte de la hermandad? Pues yo llevo ya ocho años. Llevamos ocho años en la junta directiva y bueno, con muchas devoción. Yo entré porque la verdad es que le creo mucho en él, le rezo mucho y me demuestra con creces, me lo devuelve. ¿A qué hora vamos a verlo por la calle de Santa Olalla el próximo domingo? Pues a las nueve en la procesión y le vamos a desfilar hasta las diez aproximadamente, donde luego terminará aquí con el baile primero de las banderas, por parte de los, y luego a continuación se cerrará con las cintas. Vale. Voy a saludar un momentito antes a la chica que ha nombrado Juan Francisco, María Ángeles. Bueno, muy emocionante este día para ti. Sí, es un día emocionante, lleno de sentimientos y en homenaje a mi padre que ha llevado la tradición durante muchos años. Y es que decir que es su primer año, entonces vamos a dejarla que siga practicando y disfrutando y viviendo con emoción ese domingo. Gracias, muchas gracias. Y vamos ahora con la cinta, el baile de la cinta, para ello voy a contar con el académico Josué. Muy buenas noches. Buenas noches. Una tradición antiquísima estamos hablando, siglo XVIII. Sí, los primeros documentos que conservamos son de 1720, en los que ya estos bailes de banderas ya están unidos a la fiesta del Cristo. Procedían de una soldadesca de la cofradía de ánimas, pero en algún momento se decide pasar al Cristo y en 1720 ya lo tenemos documentado. Y la bandera más antigua que tenemos está cosida en el año 1898, o sea que es una pieza muy antigua y luego de las demás que se han añadido en el mismo estilo de muchos colores más recientemente. 2018 fue el año en el que se recuperó el baile de la cinta. Eso es, había otras danzas documentadas como la danza de paloteo y demás, pero se decide, pues para dar también cabida a muchas mujeres que querían bailar, pues añadir esta danza de las cintas, del palo, la llaman algunos, y de las cintas. Y bueno, también da mucho colorido a la fiesta porque todas vienen ataviadas con sus trajes y es una noche muy mágica y muy bonita en Santa Olalla. Raquel, hay que agradecerle a todas las mujeres que han venido vestidas con su traje porque, bueno, hace calor bastante en Santa Olalla, pero ha venido una representación. Sí, hay una representación de los dos trajes regionales que tenemos, el traje negro que es el traje euraliense, el más tradicional, y luego para los bailes de jotas y de las cintas, pues este otro más colorido para que dé todo ese color, que sea tan colorido como las banderas. Claro, y hablando de trajes, José, quiero que me acompañe también aquí un poquito porque tenemos el traje regional que, como decía, es más puro. Sí, este es el traje más puro que se diseñó en Santa Olalla, lo hizo la Asociación de Mujeres, y ahí llevamos, pues probablemente 25 años o más con él, usándole tanto en la Virgen de la Piedad como en esta Fiesta del Cristo. Voy a acompañar aquí a esta chica, que están guapísimas, por cierto. ¿Qué labor tenéis vosotros durante la procesión? Pues nosotros acompañamos a la Cristina de la Caridad junto con la Virgen de la Carmen en la procesión, un grupo de mujeres con el traje regional que veis. Pues así lo están viendo ustedes en casa, guapísimas las chicas, ellos, y también la bandera, el baile de la bandera, una tradición antiquísima, estamos hablando del siglo XVIII, que van a tener oportunidad de verle en directo si se acercan aquí el próximo domingo a las nueve de la noche. Pues muchísimas gracias Ana Cristina, domingo 16 de julio es el gran día de Santa Olalla, ahora estamos viendo cómo ensayan con esas banderas coloridas, ese baile que también hacen nuestros amigos de Santa Olalla. Muchísimas gracias Ana Cristina, agradecer también, sí, desde aquí a las mujeres que han ido hoy vestidas con sus trajes regionales.